¡Vos! ¡Vos! ¡Vení! ¡Vení! ¿Querés jugar? Tengo una pregunta para vos. ¿Sí? Para vos. No te escapes. ¿Cómo es un día en la vida de tu abuelo o de tu abuela? Acá está la abuela. Acá. Acá. Mi abuela... Sale mucho. Camina. Se van a tomar un helado o si no se van a misa. No va todos los días al cine. ¿Y esa es la vida de mi abuela? Se divirtió a su manera. Ahora van tres, pero vale una. ¿Por qué se dice que alguien es jubilado? ¿Porque lo echaron del trabajo? ¿Porque todos los meses el Estado le paga un dinero que se llama jubilación? ¿O porque vive con júbilo y juega las bochas en la plaza? Porque el Estado le paga todos los meses un dinero. Un dinero. La segunda. Porque el Estado le paga una plata que se llama jubilación. ¿Te dio otra pregunta? Ojo que con trampa, ¿eh? ¿Sabés qué es un centro de jubilados? ¿Un lugar en donde te dan el carné de jubilado? ¿Un lugar donde se hacen actividades culturales y sociales para gente jubilada? ¿O un jubilado que mete un centro de media cancha? ¿Qué es lo que se llama jubilación? ¿Qué es lo que se llama jubilación? ¿Qué es lo que se llama jubilación? ¿La primera puede ser? ¿Un carné? Segunda. Un lugar donde hacen actividades para los jubilados. ¿Qué idea se te ocurre para que todos los jubilados estén bien? No sé, me daría tipo una mansión o una casa grande, no sé cómo explicar, que ellos puedan vivir ahí y sentirse bien. Y que también haya espacios para ellos. Porque hay espacios para chicos, niños, bebés, pero no hay espacios para ellos. Y que no es lo que renieguen y que vayan a comprar y que tengan a alguien que lo atienda. Que se sientan bien, eso quise decir. Algo para que tengan que pagar y gastarse, también ellos. ¿Te hago la última pregunta? ¿Qué otra obligación tiene el Estado con los jubilados? Yo, 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 acá Mateo, Mateo, yo la sé, yo la sé, dale, 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 por favor, por favor. ¿Y el malo sabe? A mí, a mí una vez sola, dale, por favor, Mateo. Vos, dale. Muchas gracias, Mateo, muchas gracias. Te juro que esta vez no te voy a defraudar. Bueno, el Estado tiene la obligación de cuidar la salud de las personas jubiladas. De darles remedios, médicos, todos los tratamientos cuando ellos se sientan mal. Que ellos tengan una buena calidad de vida, es algo que el Estado tiene que cumplir. ¡Vamos! ¿Vos querés seguir jugando? Entra en nuestro blog 2.0 y sigue divirtiéndote. Sí, dale, dale, venite, venite, dale. Venite, dale. Venite, dale, venite.